He conversado con Návila en estos días y ella nos ha expresado su disposición completa de concurrir como víctima de un fallo a todas luces injusto en la Corte Suprema para reivindicar su caso en la Corte Interamericana de Desarrollo. En estos días ella está con uno de sus cuatro hijos enfermos, por lo tanto sigue en la ciudad de Coyhaique. Habrá que ver y seguimos conversando su disposición para los próximos días, en el momento en que sea factible que ella pudiese concurrir a la Comisión de Derechos Humanos. Pero lo importante es que su confirmación, a la cual pedía ella misma autorización para comunicarla, la puedo explicitar ahora, de ser ella protagonista con los equipos de abogados que nosotros estamos trabajando a disposición de ella y los de ella para que se haga esa presentación lo más pronto posible a la Corte Interamericana y se pueda allí dirimir, evaluar y recalificar el femicidio frustrado que la justicia chilena denegó en la instancia final de la Corte Suprema. Ella está dolida porque siente que no se hizo justicia plena en su país y que la sensación de temor que a ella le embargó durante tanto tiempo, primero para no contar en un principio todos los hechos, hoy día ese fallo ella tiene conciencia de que es una señal adversa para miles de mujeres que por mucho menos en las lesiones, en el daño que hubieran provocado, creen que puede haber impunidad en Chile frente a hechos de la naturaleza tan grave como los que ella sufrió y donde no se aplicó la máxima sanción judicial ni la figura judicial que ella sabe que fue el intento de homicidio por parte de su expareja.